Soy el licenciado Ovidio Bailón Poblete, consejero jurídico del Frente con la educación, la democracia y la institucionalidad guerrerense. Nosotros nos hemos manifestado porque este Frente está conformado por varias organizaciones sociales que le demandan al ayuntamiento atención a servicios públicos municipales como es la recolección de basura, que atienda los escurrimientos de aguas residuales que contaminan la bahía de Acapulco, que contaminan nuestras playas. Pues vemos que no hay inversión. Nosotros iniciamos esta protesta ante un gobierno que no es de puertas abiertas, ante un gobierno que se cierra el diálogo. Y pues como guerrerenses, como acapulqueños, nos duele esa actitud. Nosotros somos de aquí. Pero ahorita el secretario de gobierno dice que están exigiendo cosas sin meter los documentos necesarios, como proyectos sobre... Becas. Becas y todos esos que están solicitando, pero que no quieren meter documentación. Y que eso es de manera personal, no es en grupo. No, 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 no. Mira, nosotros como Frente, como FRED, no tenemos nada personal en contra de la maestra Abelina López Rodríguez. Pero no le pregunté eso. Le pregunté que ellos, el gobierno municipal está señalando que ustedes están exigiendo cosas y que ellos se las pueden dar, pero que ustedes no quieren dar documentos para tramitar. Lo que pasa es que no han sido atentos con nosotros. Sí nos citan, pero no han sido atentos. Nosotros estamos en la mejor disposición que la autoridad nos atienda, que les dé seguimiento a nuestros planteamientos. Nosotros estamos en la mejor disposición de integrar los expedientes que ellos nos soliciten. Si les pedimos becas, pero no han tenido la amabilidad de sentarse con nosotros, nos han empezado a denostar, nos han empezado a chantajear que son los jóvenes rechazados. Nosotros abrazamos esa demanda de los jóvenes rechazados, porque creemos que el día que en Guerrero haya educación suficiente para todos los guerrerenses, se acaba la delincuencia, se acaban los problemas de imaginación y de pobreza, porque un pueblo preparado sería otra situación para Guerrero. Oiga, el hecho de que usted dice que el legislamento les ha propiciado violencia, pero ustedes también cargan carteles donde se denosta la imagen de la alcaldesa, o sea, una burla en específico, la tienen ahí quitada. ¿Eso no cree que es violencia con las mujeres? No, 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 porque mira, no es nada en contra de la maestra Belín. Pero esa imagen es sin cara, ¿y dice? No, 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 para nada. ¿De nuestro lenguaje? De la comunicación. Si gusta, pero bueno, ya lo hemos visto. Ah, bueno. Pero nosotros estamos en contra de las acciones de un gobierno que no quiere diálogo. Pero no se denosta la imagen entonces de la alcaldesa con ese tipo de... Pues mira, para pedir respeto se necesita respeto. Sí, respeto. Sí, estamos... Porque ayer fueron ustedes y presentaron una denuncia antes de la gente. ¿Cómo no se llevaron esas mismas imágenes haciendo referencia? Pero somos más de ocho organizaciones sociales que queremos un diálogo serio, respetuosos con la maestra Belín. ¿Y están a favor de que estos diálogos se transmitan en Facebook para que sean transparentes? Para que se escuche y las que dan la luzca también las... Bueno, lo que pasa es que, como te digo, somos varias organizaciones. Pero que se abra, pues, que sea transparente. Nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar con la maestra. Es nuestra autoridad y nos debe de atender. Pero, reina, ¿les son las fechas? No. ¿Tres fechas? No, 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 no es cierto. De momento nos han citado, pero a veces no estamos también disponibles. Ah, bueno, pero también están tratando que sí le han consagrado. Pues deberían de estar disponibles porque es sobre su interés. Sí, sí, tenemos el interés de dialogar. Entonces, ¿por qué no están disponibles? No, no, estamos disponibles. También es así que ahorita me acerté con el maestro licenciado Marcelino Mirandañoro. Nos hemos acercado con ellos y les comento, yo no soy solo, ¿eh? Soy parte de este frente por la educación, por la democracia y la institucionalidad guerrerense. No soy solo, ¿eh? Somos varias organizaciones. Y lo que yo estoy opinando, lo estoy opinando como parte de este frente. Pero no estoy, no soy el vocero. Hay un vocero especial. ¿Sí? Soy el maestro Ovidio Bailón Pobleto. ¿Sí? ¿No se han acercado con el rector Oleán para ver esta situación? Ah, por ese lado sí ha habido la tensión. ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, es un frente. Son varias organizaciones que están para defender la democracia, la democracia que quieren estrangular los grupos de poder, los grupos de facto. Y en eso estamos. ¿Sí? Somos guerrerenses, somos acapulqueños. Y queremos lo mejor para Acapulco. ¿Es verdad o es lo que dicen que se pide concesión, que se piden vales para la interrupción, computadoras, y beneficios para el personal? No, no, no. Nosotros, como frente, luchamos por un interés colectivo. ¿Sí? No, no. Para intereses personales, no. Nosotros, como bien lo dice, frente por la educación, por la democracia y la institucionalidad y el revista. ¿Sí? Pero si es así que piden esos intereses personales, ¿cómo lo venden esas? Bueno, si queremos beca, pues yo puedo decir que yo no quiero beca. Yo no quiero ingresar a la Universidad Autónoma de Guerrero. Ya tengo el grado de maestro en Derecho. No, pero estoy apoyando a estos jóvenes. Estoy apoyando al mismo FRE. ¿Sí? Y estamos abiertos al diálogo. Públicamente lo digo, que queremos un diálogo respetuoso y franco con nuestra presidenta. Es nuestra autoridad y nos merece el respeto. Si salen caricaturas así, pues es una obra de arte de los jóvenes, pero no es grosería. Eso es ante un gobierno que no atiende. Sí, pero nada personal. Es nuestra autoridad y merece el respeto. Pero también que ellos sepan que la soberanía nacional radica original y esencialmente en el pueblo. Todo poder público que dimana del pueblo es para beneficio del pueblo y se instituye para eso, para beneficiar al pueblo. Desgraciadamente que a veces se va llenando de gente indeseable y pues esos son los que la malaconsejan y no nos dejan acercarnos a ella. Pero quisiéramos que ella nos atendiera. En eso estamos. Las reuniones que dicen que no han llegado o que se salen, ¿cómo han sido estas reuniones? Pero es que debemos de estar, la mayoría de los que coordinamos este movimiento. A veces le dicen a los muchachos y pues a veces ellos también no pueden, de momento con ellos no. Eso no quiere decir que nosotros decidimos en todo, pero nosotros nos ponemos de acuerdo para cualquier situación. ¿Cuántas personas coordinan este movimiento? Ahorita usted lo que va a decir, tiene que estar la mayoría de los que coordinan. ¿Cuántas personas coordinan este movimiento? Pues somos varias organizaciones, somos ocho. ¿Cuántas? Ocho. ¿Aproximadamente cuántas personas? Pues desconozco que tanta gente tenga cada organización y más que nada andamos los que coordinamos las asociaciones civiles. Sí, como yo tengo la mía y ya le he planteado varias demandas pues al gobierno municipal. De las demandas que usted tiene, ¿cuáles son las que está planteando? Bueno, mira, yo tengo una asociación civil que se llama Comunidad Proactiva del Águila y tenemos ahí parqueadores de vehículos, guías de turistas y nos hemos quejado con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque hay prestadores de servicios turísticos que son tolerados por funcionarios municipales que andan sin portar su credencial de su gafete. Andan trabajando pues, así, pero no pertenecen a ninguna organización. Entonces nosotros quisiéramos que se regularizara esa situación y no nos las atienden. Desconocemos por qué. ¿Entre las demandas no está tal vez trabajando el ayuntamiento? Ah, bueno, otro detalle. Yo fui empleado del ayuntamiento, pero ya tengo mi demanda laboral, ya llevamos una audiencia. Pero también yo fui violentado en mis derechos laborales. ¿Por qué? Porque desde que entró este gobierno municipal, a varios compañeros los estuvo trabajando y no les paga. No les ha pagado. Se han acercado conmigo y, bueno, aquí está el compañero Norberto, sabe, él es coordinador de gobernación y él sabe que estuve trabajando más de tres meses y no me pagaban. Ahora, yo hice lo debido, presenté mi demanda laboral y le estoy dando seguimiento. Así como eso, yo llevo como tres demandas laborales de otros compañeros. Pero lleva su curso legal, ya está dado. Pero en cuanto a lo político, también estamos exigiendo por la vía política que se nos atienda, se nos respete ese derecho laboral que fue violentado. Y ya después... Y ya después...